Hay sangre, humor, chimichangas y un tipo llamado Peter me pasó esto para ganártelo a ti, pero al final del vídeo te digo cómo. ¿Qué tal chéveros y imperiales? ¿Vamos a ver Deadpool 2? Soy Espincito y antes de empezar quiero dar la gracia a la gente de CineFox Chile por invitarnos a la función de prensa, una película muy entretenida que te entretiene de principio a fin. Y cuando digo fin es el fin, el verdadero fin, ese final donde se van las leyes, fin. Dos escenas poscritos y donde no te pasas de reír hasta que literalmente se prenden las luces. Es Deadpool, pero con esteroide. Es mucho humor, es mucho R, hay mucha sangre, hay mucha acción, hay mucho de todo. Es Deadpool, ahí está. La película está llena de sorpresas de principio a fin y como tanto Thanos o Cable demandan mi silencio y Deadpool demandan a tu hermana, no te voy a contar ningún spoiler de la película. Ninguno, ninguno. Estás a salvo. Solamente te voy a decir que amanece Peter. Pues nada más. Reagan Reynolds, la verdad, en su actuación no se guarda nada, tira todo a la parrilla. Como les dije, este es un Deadpool pero con esteroides que no te para de entretener. Los diálogos muy bien logrados, el humor muy bien logrado. Van a haber partes donde de repente quizás se van a dar cuenta que la traducción o el subtítulo no acompaña de cierta manera lo que está diciendo el audio, pero netamente es porque las bromas se adaptaron a la realidad latinoamericana para que se pudiera entender mejor. La actuación de Dominó, la verdad, sorprende bastante. Siendo un personaje que es nuevo y aparece recién en la pantalla grande, no se roba toda la pantalla pero actúa de manera precisa. Sus líneas son simples pero a la vez cumplen con todo lo que la historia necesita. Kable es un personaje que está muy bien logrado, es un villano completo que tiene un trasfondo que nos permite meternos más en la película, nos permite llevarnos un poco más allá también de la realidad de lo que trae Kable a aportarle a esta historia de Deadpool como un villano o un antagonista del desquiciado hombre del traje rojo, ojo, rojo, no verde. Al igual que en Deadpool 1, la música es un alimento que acompaña muy bien la película, te mantiene en un ritmo acelerado, como que te dan ganas de repente de bailar, de saltar, de estar ahí con Deadpool, pero también hay escenas slow motion, con música lenta, Celine Dion, escenas chimichangueras. Tiene de todo Deadpool, la verdad. Pero, como nada es perfecto, siempre hay ciertas cosas que uno podría quizás mejorar o criticar. Es difícil, la verdad es difícil encontrar a esta película algo malo, porque como les dije, te entretiene de principio a fin. Hay ciertas escenas o pasajes de repente en la película que cuando recubren un poco más al sentimentalismo, a veces chocan un poco o uno como que tiende a frenarse mucho y uno dice ya, ok, por favor sigamos adelante, sigamos viendo más acción, más muerte, más sangre, etc. Recuerde que esta película en verdad es, bueno, hay un trailer que es R. Esta diría que es como R, 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 R. Pero, bueno, es Deadpool. Entonces, ¿vamos a ver Deadpool 2? La verdad es que a diferencia de Avengers Infinity War, donde sales como en un estado medio depresivo, donde nada te hace sentido, en Deadpool 2 no te paras de reír. Sales de la sala, la verdad, con dolor de guata, de tanta risa, y te ríes por horas, y lo recuerdas, y te vuelves a reír, y te caes, y te vuelves a reír, y te ríes, y te ríes, y te ríes más. Por lo mismo, ¿vamos a ver Deadpool 2? Sí, claro que sí. Ah, yo le pongo nueve estrellas de la muerte a esta película. Claro que hay que verla ahora, lo antes posible, y vela una, dos, tres, cuatro, cinco veces, todas las que tú quieras. Soy Espincito, recuerda seguirme en mis redes sociales, en Instagram, tanto en Facebook, spn-c2. Si te gustó el video, dale like, coméntalo, compártelo con tus amigos, y que la fuerza te acompañe siempre. ¿Por qué sigues acá? A veces vale la pena quedarse hasta el final del video. Como te dije, vamos a sortear estos dos increíbles premios, y la verdad es muy fácil participar. Solo tienes que hacerle click al botón que está acá abajo, que dice suscribirte, y en los comentarios, decirme si tuvieras que elegir algún mutante y acompañar a Deadpool. ¿A quién sería y por qué? Vamos a elegir un comentario oratoriamente entre todos los que estén acá abajo, y recuerda que este concurso es valioso para toda Latinoamérica, así que, que la fuerza y las chimichangas te acompañen. Yo lo tengo. Oye, pero... Bajo presupuesto. ¿Eso es lo que pasa? Oye, pero... ¡Estamos grabando! ¡Estamos grabando! ¡ measure essere! ¡A lesiones! ¡ zapata! ¡G sailing a un lad register! ¡Gun! 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 ¡Gun!